un saludo para todos en este tutorial vamos a explicar de una manera práctica como descargar e instalar un software FTP mas concretamente FileZilla un software que es el que yo utilizo una vez instalado vamos a explicar como configuramos un sitio en el y como y a donde debemos subir los archivos cuando tenemos nuestro sitio web en local entonces vamos a empezar lo primero vamos a entrar a google y vamos a buscar FileZilla este es un software gratuito el cual podemos instalar sin ningún problema por la opción FileZilla Cliente tenemos pues una opción de descarga desde un servidor externo dice que es recomendada esperamos que nos descargue sino que no nos vamos a entrar se va a parar y nos va a entrar y nos va a entrar y nos va a entrar que nos va a entrar aseguramos que nos da y nos va a entrar y nos va a entrar ok, ha terminado de descargar tenemos dos opciones, pues en mi navegador Mozilla, ver el archivo que se acaba de descargar en la carpeta donde se encuentra o ejecutarlo desde aquí mismo, dando doble clic yo voy a abrir la carpeta quiero ver donde quedó el archivo, está la versión 3.7.0.2 de 32 bits y vamos a ejecutarlo seguimos los pasos de la instalación que aceptamos los términos, las opciones fueron recomendadas, esto es un software libre, muy fácil de instalar yo no lo voy a instalar en este momento, puesto que ya lo tengo instalado en mi equipo entonces voy a cancelar una vez instalado lo abrimos y nos aparece esta interfaz ¿cómo agregamos un sitio? lo primero es verificar cuando compramos un hosting enlazado ya a nuestro dominio ¿cuáles son los datos que nos da nuestro proveedor de hosting? normalmente el dominio el nombre de usuario y una contraseña para el FTP que queda configurado que ya los tengo no tengo la contraseña aquí escrita pero la tengo pese aquí a la mano entonces vamos a agregar con estos datos un nuevo sitio para este dominio queosboutique.com vamos a dar por aquí en este icono y le vamos a dar un nuevo sitio al darle nuevo sitio colocamos el nombre este no es el dominio como tal sino el nombre un identificador en mi gestor de sitios dentro de FileZilla para cuando tenga muchos sitios configurados de esta manera los pueda tener pues organizados y ordenados ya lo tengo configurado por eso el error pero lo voy a configurar con otro nombre para propósitos de la prueba una vez dado el nombre nos pide el servidor este corresponde al dominio como tal podemos colocarlo común y corriente como sería el dominio el protocolo se deja por defecto el cifrado por defecto el modo de acceso debemos cambiarlo a normal el nombre de usuario cuando lo cambiamos a normal el que nos provee en el hosting y el password que también nos lo da nuestro proveedor de hosting y si los datos son correctos le damos a aceptar ingresamos por el cuadrito nos debe aparecer el nombre del sitio que acabamos de configurar y le damos conectar si los datos son correctos nos conecta al sitio y aquí es donde viene la última parte del tutorial donde debemos identificar en qué lugar en qué carpeta debemos subir los archivos de nuestro sitio web que tengamos en local ya sea una instalación de Wordpress una instalación de Yomla una página estática HTML normalmente hay que buscar el directorio raíz a donde está configurado en los servidores de HostGator que son los que yo utilizo siempre está en la carpeta public HTML pero esto puede variar en otros servidores entonces entramos a la carpeta public HTML y aquí es donde debemos subir nuestros archivos si tenemos un sitio por ejemplo seleccionamos todos los archivos damos clic derecho y subir yo no lo voy a hacer pero con este tutorial pues queda claro cómo descargar instalar el FileZilla cómo configurar un sitio dentro de FileZilla a dónde debemos subir los archivos en qué carpeta una vez nos conectamos al servidor contratado y cómo subir los archivos seleccionándolos y clic derecho subir a la carpeta public HTML en otros videos tutoriales vamos a ver cómo hacer una instalación de Yomla cómo hacer una instalación de Wordpress con todas sus funcionalidades muchas gracias